¿Qué es la parte política? Conjuntamente con el actual intendente y siempre estuve colaborando en política hasta que en el año 2011 yo tuve que renunciar al cargo debido a medios de difusión y algunos periodistas de la FAS de San Juan que involucraban cosas que no tenían que ver, involucraban mucho a mi familia y tuve que dejar el cargo. Pero no dejé nunca la parte política. La parte política, como lo dije recién, a mí me apasiona, me gusta, me gusta, tengo vocación de servicio, tengo muchísimas ganas de trabajar y siempre he tenido ganas de hacer algo por causete. Y es lo que más ganas tengo en este momento. Así que ya estamos trabajando con algunos grupos para ver qué respuesta tenemos de la gente. Así que en el día de mañana concretaremos una reunión con algunos punteros de diferentes zonas para tener algún balance general de toda la problemática de los lugares. Y bueno, los pondremos a trabajar en pos del 2015 donde hay mucha gente que está interesada. Muchos políticos van a buscar la parte de la intendencia y obviamente yo creo que todos los ciudadanos que tienen un poquito de capacidad tienen que intentarlo. Cuando hay intento de trabajar es muy bueno porque está la parte democrática y la parte democrática encierra a todas las personas que quieran participar por el bien de un departamento. Bien. Muchos candidatos ya para el 2015, muchos que aspiran a ser intendente. Silvio Añez trabaja para el 2015 para poder ser el nuevo intendente de Caoseto. Vos sabés que yo te voy a comentar que yo siempre tengo presente que yo nunca busqué el cargo, que el cargo tiene que buscar al hombre. Yo voy a trabajar, voy a trabajar incansablemente, dentro de muy poco estoy de nuevo en la Unión Vecinal Vida de la Rosa, voy a ser el presidente de la Unión Vecinal. Voy a encaminarme a retomar un poco las actividades de la Unión Vecinal realizando el primer festival, el festival del vecino que fue muy solidario y muy importante para la zona donde se compraron sillas de ruedas, novilizadores y aparatos que le hacía bien a la comunidad de la zona y además de otros lugares. Así que voy a encaminar eso, voy a empezar a trabajar con todas las unidades básicas que formé en un momento, de las cuales siempre me dijeron que me prestaban el apoyo. Y bueno, y ahí la gente lo sabrá, la gente lo va a decidir. Yo todavía no digo que voy a ser candidato, no digo nada. Yo digo que el cargo busca al hombre y no el hombre al cargo. Así que eso es algo importante para mí, que yo no me vuelvo loco pensando que quiero ser. Lo que sí me gustaría es empezar a participar para que la gente vea si es necesario que esté o no. Bien. Silvio Bañez, recorre a cada día todas las calles, todas las instituciones, todas las unidades vecinales del departamento. ¿Cómo veis Causete en la actualidad? Bueno, yo recorre todo Causete. O sea que yo soy caucetero, fui secretario de Obras Públicas, me movía permanente en todos los lugares, conozco a todos los cauceteros. Yo tengo una buena que todos me dicen que me conocen a mí, por hecho, por esto, por lo otro, por un montón de razones. Y yo también los conozco a todos los cauceteros, por un montón de razones. Así que yo conozco a todos, hasta el último lugarcito de Causete lo conozco. Por eso es que Causete ha cambiado mucho, ha crecido mucho Causete, ha crecido mucho en lo habitacional, en lo que es la parte de gente ha crecido. Tenemos, si comparamos a 10 años atrás, ahora tenemos más de 15.000 personas, de nuevas, y bueno, Causete sigue, está creciendo a paso de hombre, está creciendo. Le hace falta un empuje más, yo creería que la parte del gobierno provincial tiene que colaborar un poco más con el departamento. Tenemos que un ministro de infraestructura que es de Causete, nacido en Causete, no hizo nada por Causete. Yo creo que tiene que empezar a hacer algo por Causete, por los pagos de él que fueron a Sáenz Peña. Tenemos un diputado que es un diputado del departamento que tenemos los padres acá y él no vive acá. Quiere decir que él no se preocupa por los problemas que tiene Causete. Yo creo que Causete tiene que empezar a apuntar gente, gente con capacidad, gente que tenga compromiso, que tenga vocación de servicio. Y ya van a ver que Causete va a cambiar y va a cambiar para mucho mejor.